La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en conjunto con el Centro Estatal de Medicina Transfuncional, celebraron el Día Mundial del Donante de Sangre, bajo el lema, dale a los demás, dona sangre, comparte vida. Evento al que asistieron el doctor Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud del Estado, la maestra Marisol Salado Barrera, responsable de la clínica de la Guagro Zona Sur, el doctor Armando Viviano García, Secretario de Prevención y Control de Enfermedades Tropicales, la doctora Atanasia Parra Vázquez, directora del Centro Estatal de Medicina Transfuncional, entre otras personalidades. Quiero reconocer que los estudiantes de medicina y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, de manera voluntaria se han hecho campañas y han donado sangre y pues se sigue invitando a la población en general para que así lo haga y los propios jóvenes universitarios puedan también tener esta donación, los elementos y la formación de recursos humanos en materia de salud que hace la Universidad Autónoma de Guerrero, necesariamente está vinculada a la Secretaría de Salud y al sector salud en general, al seguro social, al Issste, tanto para los campos clínicos como para el internado de pregrado y el servicio social. La Organización Mundial de la Salud reconoce como un acto solidario, destaca el altruismo, respeto, empatía y generosidad de los donadores voluntarios que están en la base de los sistemas de donación. Estamos concientizando desde la Universidad Autónoma de Guerrero, nuestro rector nos ha dado indicaciones precisas para trabajar con la juventud, desde las preparatorias, el nivel licenciatura hasta el posgrado, hemos hecho campañas de concientización y no solamente en nuestra universidad, hemos ido a primarias, a kinder, a secundarias, promoviendo la salud, estilos de vida saludable y dentro de ellos es la concientización de la importancia de donar sangres, porque donar sangres es salvar vidas. El Centro Estatal de Medicina Transfuncional ha realizado campañas de donación en las diferentes instituciones de la Universidad Autónoma de Guerrero. Frecuentes con las que nosotros acudimos son las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, sí, hemos ido a medicina, a enfermería, a psicología, odontología, que son, nos coordinamos ahí con los directores y pues acudimos a sus instalaciones para hacer esta promoción y esta colecta de unidades de sangre. Asimismo, se entregaron reconocimientos a donadores de sangre y a los coordinadores de colectas.